Los carteles por ley de la ciudad son ilegales y no pueden estar, además de que pueden generar un peligro porque se pueden caer, porque no tienen planos, porque no tienen permiso. La medianera de este grupo de casas de la Villa 31 exhibe una estructura lista para publicitar al mejor postor, al que quiera mostrar su marca a los miles de automovilistas que conducen por la autopista Ilia sentido al centro de Buenos Aires. Aunque no tienen habilitación, los dueños de estas viviendas y delegados barriales han descubierto un nuevo ingreso, alquilar terrazas y patios visibles desde la autopista a agencias de publicidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!